¡Suscríbete al canal! Lo que cada quien quiera. Depende de cómo se hayan despertado de ánimos. Estabas platicando que está padre la propuesta porque es muy a interpretación del espectador, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, creo que es una película... a mí me gusta mucho esta película. Generalmente uno hace solamente cosas que te antoja hacer, pero la verdad es que luego cuando terminas de hacer una película y la ves, no siempre es lo que te imaginaste, ¿no? Esta película creo que es lo que nos imaginamos y más. O sea, era un guión que desde el principio planteaba una historia muy divertida de entrada, que después se volvía algo como muy interesante, muy como de misterio, intriga y terminaba siendo muy emocional. Pues yo cuando terminé de leer el guión en mi casa, me acuerdo que estaba llorando y dije, híjole, este es el bueno. Y es muy padre ver la respuesta de la gente. Estuvimos en el Festival de Cine de los Cabos y ganamos el premio del público. Hicimos una premia en Monterrey. Ya nos hemos colado de pronto, Tessa y yo, nos gusta meternos a las salas a ver la reacción de la gente al final. Es que eso está padre, ¿no? Sí, y es muy bonito que siempre, esta película lo que tiene es que te deja al final, hay muchos, te da muchas pistas y puntos que al final el espectador tiene que rellenar con su propia experiencia. Entonces, todo el mundo tiene una interpretación distinta a la película y eso me parece que es increíble. Sí, ¿qué género la pondrías, Tessa? ¿En qué género? Yo creo que justo es difícil etiquetarla en un género específico porque tiene algo de dramedy, tiene algo de sci-fi, tiene algo de road movie, pero creo que la película habla un poco como de justamente quizás dejar de etiquetar y nada más vivir y disfrutarla y... Y ser una buena historia, ¿no? Exacto, dejar que te emocione. Yo creo que las películas cuando más funcionan es cuando te hacen sentir. Y esta película te lleva por una montaña rusa de emociones donde empiezas muriéndote de la risa con las dos amigas que somos Camila y yo. Son novias, ¿no? Somos amigas, pero está padre, ¿ves? Es la interpretación que cada quien le da. Pero son novias, ¿no? Yo digo que justo eso, no etiquetar esta relación... Se quieren mucho, se quieren mucho. Es parte de... Y después se vuelve una película más bien como intrigante y misteriosa y para el final el espectador está realmente conmovido y emocionado y... Bueno, yo mínimo siempre que la vemos así con la piel chinita y llorando. Sí, porque decíamos que es una mezcla entre lo sobrenatural, puede ser, y lo real, que no sabes hasta qué punto es que... Sobre las coincidencias, pues. Creo que Camino a Marte habla de... Pues sí, habla del amor, habla de la amistad, pero también habla de cosas un poquito más profundas. Habla, creo, de por qué estamos aquí, ¿no? Por qué el ser humano está en este planeta y por qué vale la pena que el ser humano siga existiendo, pues. Ya sabemos todas las cosas que están mal, ¿no? Nos estamos cargando el planeta, el ser humano trae guerra, trae destrucción, trae calentamiento global. Ya lo sabemos, nomás hay que abrir Twitter y ahí están las noticias. Pero también hay cosas luminosas del ser humano que se nos olvidan, ¿no? Que es que podemos ser solidarios, que podemos ser empáticos, que el ser humano puede ser hermoso también, ¿no? Y mi personaje es este tipo que pareciera que está viendo todo por primera vez como un niño, ¿no? Como inocente. Como inocente. Viene con todos estos prejuicios de lo que pasa aquí, pero se empieza a dar cuenta de toda la parte hermosa de la experiencia humana, ¿no? De lo que le pasa a estos dos personajes. Entonces creo que por eso la gente se conmueve tanto, porque es un tema que no vemos todo el tiempo en el cine y menos en el cine nacional. Claro, y que se da cuenta de la maldad, ¿no? Tu personaje, de que no a todos nos funciona lo mismo, la misma estrategia, como cuando no quieres pagar. Y a Camila Sodi sí le funciona en estrategia, pero a tu personaje no. Y cosas que están padres porque sí te dejan a pensar mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y por dónde hicieron? Decías que maneja muy mal Camila Sodi. No, no. De hecho, maneja impecablemente. El problema es que te asusta, pero es impecable. Es como un stunt driver. Es un stunt driver. Estábamos todo el tiempo arriba del coche y había que hacer escenas donde, pues, de interior deberíamos haber tenido un stunt driver que supiera dar piruetas y arrancones. Y Camila, que es súper entrona, decía, no, yo lo hago. Y la verdad es que siempre lo hacía de manera impecable. O sea, no perdimos a nadie el cruz. Llegaba a la marca donde le ponían así la rayita aquí. Ah, o sea, que ya llegaba. El problema es que yo tengo un trauma porque tuve un accidente en carretera muy fuerte alguna vez. Y entonces la pasaba realmente mal. O sea, yo padecí mucho la velocidad de Camila. Aparte, la filmamos en el coche. O sea, sí hicimos el road trip nosotros. O sea, viajábamos en el coche. ¿Por dónde viajaron? Sí. Empezamos en Tijuana y bajamos hasta La Paz para llegar a una playa que se llama Balandra. Sí. Que es un viaje largo, ¿eh? Son como, ¿qué? ¿12 horas? ¿18 horas? No sé, pero es un día entero. Primera vez que trabajas con tu hermana. Sí, primera vez que trabajo con Camila ahí y fue delicioso. O sea, eran... Al final también era un equipo muy íntimo. Éramos tres actores y un crew pequeñito. Entonces nos tocaba estar 24 o 7 juntos, insolados, bajo el sol, en el desierto. Pero se ve que lograron esta conexión que se necesita para hacer una buena película, un buen trabajo, ¿no? Total. Yo creo que cuando quieres y admiras a la gente con la que estás trabajando y todos le meten amor al proyecto y creo que eso se refleja. Y además la historia es muy poderosa. O sea, el guión está muy bien escrito. O sea, como que la historia de estos tres personajes te va llevando de la mano muy fácil como espectador y como actor. Y además estar en estas locaciones era increíble. O sea, filmamos en estas playas alucinantes de baja, en estas dunas, en estas formaciones rocosas que de pronto son medio paisajes como de otro planeta justo. Entonces era muy fácil, pues. Era nada más estar presente y algo pasaba con los personajes. Claro. Fue muy bonito que... ¿Hay flores del director? Sí, es de Beto Hinojosa. ¿Está de Hinojosa? Este, y de Antón, que es otro guionista increíble que trabaja mucho con Beto. Y lo que fue muy bonito es que la producción estaba diseñada de manera que nosotros pudiéramos hacer lo que quisiéramos y el fotógrafo nos iba siguiendo. O sea, era como de, aquí está la playa, aquí están las dunas, aquí está el coche, manejen, denle, yo los voy a ir cachando. No era una película donde ponían la cámara y era de, no te puedes mover de este centímetro porque sales de luz. Ah, no, es padrísimo cuando te van cachando. Tú haces lo que tengas que hacer y descubres. Lo que ves es lo que hay, pues, o sea, así fue, la película está filmada como cuasi documental y no es, creo que por eso tiene esa frescura. Que yo le recomiendo al público y yo creo a ustedes también que pongan mucha atención, porque si no hay detallitos que se te van, que si no, por eso puedes no entender. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se quita el casco, no? Sí, sí, sí. Ay, que se quite ese casco. Sí, 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 sí. Lo digo que solo es una escena, pero no regañan si contamos algo. No, 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 está muy bien. Por eso, nosotros siempre decimos que tienen que ir a verla, o sea, se estrena este viernes primero de diciembre, pero tienen que ir a verla el primer fin de semana porque hay muchos detalles de la película que son muy spoiloreables, ¿no? Como se los van a arruinar en Twitter, los vas a leer, entonces mejor ir al primer fin de semana y que no te arruinen nada. Sí, porque si la gente empieza a revelar ciertas cosas, pues te quita esto que tú vas descubriendo a lo largo de la trama, pero eso es imposible de irle a la gente. Hay de dos opas, o van el primer fin de semana para que no les spoileren la película, o si no van el primer fin de semana, aléjense de Twitter. Pues sí, porque es horrible que te la cuenten, hay muchísima gente que no le gusta, a otra no le importa, pero a muchas sí, ¿no? Y este, oye, ¿la música de quién es? Porque también acompaña muy bien su viaje. La música es brillante, es de Rodrigo Ávila, Rodrigo Ávila, exacto, él hizo la música, Rodrigo es un talentazo, o sea. ¿Pero solo él o con su grupo? No, hizo una selección de canciones de diferentes grupos, que de hecho también ya va a salir por ahí el soundtrack, ¿verdad? Y también hizo el score musical. Ah, porque acompaña muy bien lo que es toda la historia, ¿no? De hecho, a mí me tocó hacer un featuring con Costera, que es la banda que toca la canción del tráiler, que se llama Paseo Sideral. Inicialmente la habían grabado con León Larregui, pues la volvimos a grabar por ahora conmigo. Mira, aparte de esta cosa muy bonita para ustedes, creo, como actores, es que hay muchas partes de la película que solo es visual, o sea, con gestos, acciones suyas, aunque no haya diálogo. Es mucho más natural y real. Sí. A mí lo que me gusta es que tienes un guión y no tienes que decir las palabras al pie de la letra, sino que sientes, sabes, lo que tiene que hacer que suceder en la escena y el personaje mismo es el que habla, ¿sabes? Tiene que hablar, quizás no tiene que hablar, quizás nada más hace un gesto, pero es vivencial, es dejar al personaje ser. ¿En cuántas salas estrena este primero de diciembre? No sabemos las salas, sabemos las copias, creo que son 600 copias y eso se puede traducir, no sé, en 600, 1000, 1200 pantallas. Eso lo sabremos en los próximos días, pero de que va a estar en todos los cines, va a estar en todos los cines, así que ojalá este viernes, primero de diciembre, se den una vuelta a ver Camino a Marte. Pues yo la vi, me gustó mucho, lo felicito, muchas gracias, muy bien los dos, igual que Camila Sodi, creo que vale la pena, es una propuesta diferente. Sí. Y pongan atención, ¿eh?, para que realmente puedan disfrutarla. Que ya vimos que tú sí pusiste atención, ¿no? Sí, atención, no, pues es que hasta estaba muy al pendiente, pero pues qué bueno que les den oportunidad de hacer otro tipo de historias distintas, ¿no? Sí, creo que es interesante, ¿no? O sea, creo que el cine en México está viviendo un momento como muy interesante, pues, el cine de autor viaja muy bien a los festivales, ¿no? Y el cine comercial tiene ya cada vez más público, pero sí creo que de pronto nos hace falta arriesgarnos como industria a proponer otras cosas, y creo que esta película en ese sentido, pues, es un buen ejemplo, pues, o nosotros al menos creemos... Nada de refresco. Sí, estamos contentos con... Este es, para mí, el tipo de cine que a mí me gusta ir a ver. Claro. Vamos a verlo. Sí, que no sea lo mismo de las películas mexicanas, por eso me gustó. Muchas gracias, Tessa, ya, gracias Luis Gerardo Méndez. Gracias. Gracias.